... Bueno, y vamos con noticias provinciales. El operativo de control en la ruta número 34, así lo hizo la provincia y la nación. En este lugar se va a trabajar de manera coordinada con la Agencia Nacional y Provincial de Seguridad Vial, la Policía de la Provincia, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y también, juntamente, la Gendarmería. Se reforzan todos los tipos de controles. El gobierno insiste con este control de tránsito en la ruta 34. Va a estar ubicado a la altura del peaje de la ciudad de San Vicente, departamento castellano, y está a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad y que cuenta con la asistencia de los agentes provinciales de seguridad vial. Osvaldo Aymó, Secretario de Seguridad Vial de la provincia, manifestó que esto viene a consolidar un trabajo que la Agencia Provincial está haciendo en la región y ahora teniendo como contraparte nuestra, la Agencia Nacional, lo que nos llena de orgullo. Pero tenemos la nota, la vamos a compartir. Estamos inaugurando la base operativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial aquí en San Vicente, junto con corredores viales, que se está haciendo cargo de esta ruta, también en un trabajo conjunto con la provincia de Santa Fe, con la comuna, que hace controles de velocidad, es decir, dotar a esta ruta que es clave en la provincia de Santa Fe de seguridad vial, algo que necesita. Aquí cerca de Rafaela, cerca de Sunchales, hay una alta concentración de siniestros viales por un lado, por otro lado también el tránsito de camiones en este lugar es realmente mucho mayor que el que se da en otros tramos y entonces todo esto hace que sea un punto neurálgico. Vamos a tener gente permanente de la Agencia Nacional, policía de la provincia de Santa Fe, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, es decir, todos juntos, todos integrados para que el trabajo sea positivo. Importante que la Nación esté en esta ruta también tan importante que cruza todo el país y bueno, desde la Agencia Provincial acompañando todos los operativos. Ahora estamos trabajando y reforzando lo que va a ser el operativo verano. Se apuesta fuertemente desde el turismo provincial a tener un verano en la provincia de Santa Fe, en toda la costa santafesina. Así que bueno, estamos reforzando los controles ya desde el mes de octubre y se van a ir incrementando a partir de los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Continuamos con noticias provinciales. El gobernador Omar Perotti encabezó la celebración por el día de jubilado provincial. Son aportantes de la caja y me voy a jubilar en esta caja con la cual la siento mi caja. Así lo aseguró el mandatario por videoconferencia. Este gobernador encabezó esta videoconferencia junto al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Roberto Zuckerman, y al director provincial de la caja de jubilaciones y pensiones, Humberto Giobergia. La celebración del día del jubilado provincial ocasiona en lo que va del año tras año se homenajea a sus pasivos santafesinos. Tradicionalmente, el gobierno de la provincia festeja todos los 27 de noviembre el día del jubilado provincial. Hoy, debido a la situación que terminamos por la pandemia, la actividad se realizó mediante videoconferencia. Pero tenemos imágenes, así que la compartimos. Y hemos tratado de administrar cuidadosamente para poder ir normalizando los tiempos en que cada uno de nuestros trabajadores y cada uno de nuestros jubilados pueda cobrar mes a mes. Cuando en el país se nos derrumbó el empleo y se derrumbó la actividad. Yo soy parte de esta caja, soy aportante de esta caja y me voy a jubilar por esta caja. Con lo cual siento mi caja y quiero ser muy claro con ustedes. Quienes no cuidaron bien la caja, quienes no cuidaron el día a día de la caja, querían asustar a los otros con que alguno iba a hacer lo que nunca dijo y además lo que no sentimos ni vamos a hacer nunca. La caja es de los santafesinos, es de las primeras cajas en la historia de la Argentina. Es un activo de la provincia de Santa Fe, por lo cual hay que cuidarla. Nos hubiese encantado haber recibido una caja mejor. Nos hubiese encantado haber recibido una caja con un plan estratégico, con correcciones año a año que nos vayan posibilitando ver las mejoras, acordada entre todos. Hacia eso tenemos que ir. Queremos una caja provincial santafesina, conducida por los santafesinos, directamente vinculada a los aportes de cada uno de los beneficiarios actuales y futuros y muy respetuosos de quienes nos aportan para cubrir y ojalá sea cada vez menos los déficits que tiene esta caja. La provincia y los estados en general en esta pandemia han sufrido muchísimo, digamos, la pérdida de contribuciones, de tributación por parte de los ciudadanos, producto de la falta de actividad económica. Nosotros hemos trabajado muchísimo en transparentar los números, en mostrar cómo recibimos, cómo heredamos las arcas provinciales en general y la caja en particular. Es un gran esfuerzo el que realiza la provincia para que podamos todos los meses pagar los beneficios correspondientes. Por lo tanto, todo lo cerca que estemos de los distintos actores de la caja va a servir para justamente fortalecer esos lazos y para poder pensar en un sistema sostenible que es público, que es solidario y que esa solidaridad, digamos, es una solidaridad intergeneracional. Hemos tenido que usar muchas herramientas tecnológicas para poder seguir adelante incluso con el pago de beneficios, incluso con los nuevos beneficios. Hoy lanzamos nuestra página web, pero además esto es parte de un plan que fue expresamente pedido por el gobernador de la provincia de abrir la caja, de poner la caja de cara a la ciudadanía, a los activos, a los pasivos y a la ciudadanía en general. Vamos a hacer un trabajo de coordinación para que haya una unicidad de trabajo y una coordinación valga la redundancia en todo el trabajo del sistema previsional radicado en la provincia. Bueno, y continuando con noticias provinciales, se presentó el nuevo protocolo para el reinicio de las actividades para personas mayores. Esto comprende a centros de día, por ejemplo, rehabilitación y recreativos y de jubilados, de clubes de abuelos, vecinales y otras organizaciones vinculadas a adultos mayores. Está disponible en la página web del gobierno provincial. Las medidas de apertura se realizan con un criterio progresivo que combina el retorno a las nuevas normalidades con la garantía y el pleno cumplimiento de las medidas de seguridad y de tipo sanitario. En estos todos los casos, en la primera instancia, se permitirá actividades al aire libre hasta 10 participantes con distanciamiento de 2 metros, tapa boca, alcohol en gel, situación de hidroalcohol y en parques, plazas, espacios abiertos de vecinas, centros de jubilados, clubes de abuelos, etcétera. En la oportunidad, el ministro Capitán explicó que el protocolo se hizo en función de las indicaciones del gobernador Perotti de forma en primer lugar la seguridad y el bienestar de nuestros adultos mayores. Pero tenemos la nota, la compartimos. Vamos a presentar este protocolo de reinicio de las actividades para adultos mayores. Este es un tema que para nosotros es fundamental, teniendo en cuenta que las personas de mayor riesgo en la pandemia han sido y son los adultos mayores. Desde la dirección provincial de adultos mayores se viene trabajando fuertemente en este tema. Sabemos de las situaciones que se han dado de los adultos mayores en cuanto a los problemas que se han planteado que tienen que ver con depresiones, con ansiedades que se han generado justamente por este tema del encierro. que se viene dando lamentablemente en esta pandemia. Bueno, la idea y a partir del pedido del gobernador del estudio de estos temas y del análisis se ha llevado adelante un protocolo que brevemente pasaremos a explicar. Pero básicamente abarca a todos los adultos mayores que están en los centros de jubilados, en los clubes de los abuelos, en todas las instituciones y organizaciones que trabajan con adultos mayores. La idea es que este protocolo sirva para empezar a flexibilizar las actividades de los adultos mayores que venían teniendo antes de la pandemia, el tema del ejercicio físico, el movimiento, la posibilidad de llevar adelante clases de yoga, que permita de alguna manera el bienestar no solamente físico, sino también psicológico del adulto mayor. Por eso se lleva adelante esto y lo estamos lanzando para que esté a partir de ya de la semana que viene, mitad de semana de esta semana ya largar con este protocolo en todas las residencias que sean de la provincia o no, en todos los centros de jubilades, en todos los clubes de abuelos que hay numerosos en toda la provincia de Santa Fe. Como decía el ministro, por definición del gobernador, hemos puesto a trabajar una vez más con la directora de adultos y adultas mayores de la provincia para que podamos instrumentar en todo el territorio este protocolo que lo hemos trabajado también con el Ministerio de Salud para poder generar una herramienta que pueda pensar y repensar y planificar las actividades de las personas mayores vinculados sobre todo a la protección de su salud psicosocial. Lo más importante es que el protocolo va a estar compuesto por actividades que se den al aire libre asegurando los dos metros de distancia usando barbijo provisionando alcohol en gel y todas las medidas que se vienen dando en los distintos protocolos deportivos y de actividades artísticas que permitan a las personas mayores participar de estas actividades participar de ese aprendizaje que nos permite socializarse de una nueva manera en esta nueva normalidad y que les permita participar de nuevo en la sociedad y ser activos en esto y después de muchos meses es sumamente importante que se puedan dar este activo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!